Una pequeña protesta, porque el impuestazo que se aprobó o se votó ayer en la Cámara de Diputados no afecta solamente al campo. Tengan en cuenta que afecta a todos los negocios de todos los pueblos. Y es muchísimo más de lo que ustedes se piensan. Y estamos todos muy tranquilos. Y nos están metiendo la mano en el bolsillo y no nos damos cuenta. Bien, esta medida se ha tomado en toda la provincia de Buenos Aires, pero acá se ha organizado a ustedes o viene justamente... No, no, viene de todos lados. Ustedes saben bien que anoche en Buenos Aires ya había un cacerolazo. Hubo un cacerolazo bastante grande en diferentes lugares, por varios motivos. Porque no te dejan comprar dólares, que es una medida arbitraria, porque vos tenés derecho a capitalizarte donde querés. Podés comprar dólares, oro, euros, lo que vos querés. Y además los impuestos, los impuestos elevados. Por ejemplo, el ingreso bruto es el impuesto más injusto que pueda haber. Porque es al movimiento que tiene el negocio total, no es a la ganancia que tiene. Eso castiga todo. Al movimiento, a lo mejor vos haces un millón de pesos de movimiento y pagás sobre eso y a lo mejor no te quedó nada. Eso es horroroso. El inmobiliario, bueno, el inmobiliario no se sabe muy bien cómo es en el campo. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pero no es tanto el inmobiliario en sí, es los bienes, el capital, que si no te lo suben, porque tenés un mínimo no imponible de 300.000 pesos, que fueron 300.000 dólares. Cuando el dólar estaba uno por uno, multipliquemos entonces por 4.50, 4.70 que está ahora, y bueno, y vamos a nivelar, porque se va a pagar sobre eso también. Los sellos, los impuestos a los sellos, todo lo que se ha sellado, eso va a aumentar también. Eso es lo que se aprobó, el impuestazo que se aprobó. El ganador dijo que va a haber alguna contemplación con algunos productores que han sufrido alguna sequía a lo largo de este año. Sí, pero ¿qué le van a prorrogar los impuestos? Supuestamente lo van a tener que pagar en un momento. Y después lo van a tener que pagar en un momento, y lo van a tener que pagar con interés. Vamos a ver, vamos a ver, hay que esperar un poco. Pero la medida en sí, y favorece más al gobierno nacional. No lo favorece tanto a la provincia, ni favorece tanto a los municipios.